de Twitter, de otras redes sociales, que son lo que se puede obtener hasta el momento, dado que no ha habido como más comunicación o más detalles oficiales. Sí, así es. Son imágenes de este lugar de Chachapa, de este parque industrial allá en Puebla. Y estamos esperando que haya información oficial con respecto a lesionados. Ojalá no haya lesionados, ojalá no haya víctimas. Sin embargo, estaremos dando cuenta de todo esto. Es una explosión considerable. Que le informamos, sucedió minutos antes de las 8 de la noche, mejor dicho, de las 7 de la noche, como una hora antes de las 8 de la noche, esto hace ya algunos minutos allá en Amozoc, en Puebla, y estaremos dando cuenta de todo lo que se informe a raíz de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!